Vamos, bebé. Es hora de ir a la cama. Dile buenas noches a Burro. Burro, ¿no viene con bebé? No, bebé. Burro dormirá aquí ahora, en su refugio. Oh. Buenas noches, Burro. Vamos, bebé. Oh. Oh. ¿Dónde está Burro? ¡Burro! ¡Burro! ¡Se fue! ¿Quién se fue? ¡Bebé! ¡No está en su cuna! ¡Descuiden, cielitos! ¡Lo encontraremos! Tal vez Burro lo haya visto. ¡Vengan a ver! Cielitos, nos preguntábamos dónde estabas, bebé. ¡Bebé, dormir con Burro! ¡Oh, no! Lo siento, Peque Verde. Estoy bien. Pero el refugio de Burro está... está arruinado. ¡Oh, Burro! Realmente lo siento. ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¡Descuiden! ¡Los encontré! Bebé y Burro decidieron quedarse juntos. Después de todo, ¿quién necesita un refugio cuando tienes una canasta muy acogedora, ligeramente maloliente? ¡Bien! ¡Bien!